El 30 de mayo, el año pasado, toda la población nos autoconvocamos y recuerdo que convocamos la marcha en donde el régimen perpetró un ataque hacia los manifestantes que nos encontrábamos ese día. Recuerdo que la mayoría de los universitarios, en este caso de la UNAM, íbamos en un bloque y por el sector de Metro Centro empezaron a disparar, empezaron a atacarnos. Entonces ha sido un día que ha marcado a toda la población, a toda la población que clama justicia, que clama libertad, que exige democracia y sobre todo para cada una de las madres que fueron víctimas y les mataron a sus hijos. Háblanos un poco de cómo te integraste vos a la lucha de estudiantes de una de las universidades, cómo llegaste a la marcha y qué viste, qué te impresionó en ese momento, porque fue una conmoción nacional. En ese momento yo me encontraba trincherada en la UNAM Managua, también soy excarcelada del régimen Ortega Murillo. Bueno, ese día decidimos todos salir de las trincheras. En cárcelada, discúlpame, ¿cuántos días estuviste en presa? Un mes, un mes. ¿En las cárceles de...? Chipote, del chipote. Recuerdo que ese día nos organizamos todos los estudiantes que nos encontrábamos atrincherados en la UNAM y salimos y fuimos a apoyar a las madres. La policía con acas disparando hacia todos los estudiantes, o decir, los manifestantes que nos encontrábamos ahí. Ya la represión ya estaba un poco más avanzada y entonces los muchachos empezaron a levantar barricadas para cubrirse de las balas de la policía. En ese momento llegó un cuerpo de médicos para atender a los muchachos que los habían matado con un dragón. ¿Lograste ver a alguno de los jóvenes que cayeron? Sí, logré ver a uno de los jóvenes que cayeron en ese momento porque yo llegué como un ayudante de puesto médico para tratar de socorrer la vida de las personas. Habían muchos heridos, muchos muchachos que también estaban raspados de estar en el piso o que se habían, no sé, como golpeado de alguna u otra manera para tratar de rescatar a otros muchachos también. Entonces, ese día fue muy conmovedor. ¿En qué momento fuiste capturada? El 23 de septiembre de 2018, o sea, el año pasado en una casa de seguridad en carretera más allá. Con otros muchachos de la UNAM nos encontrábamos ahí y el régimen, o sea, en este caso la policía llegó. ¿Alguien nos denunció, por supuesto? Alguien nos denunció, exactamente no sabemos quién, pero sí nos denunciaron y ese día allanaron la casa, 50 policías, entre ellos paramilitares, creo que la mitad eran paramilitares y los otros eran policías. Entonces, allanaron la casa en donde nosotros estábamos y nos detuvieron. ¿Qué estudiabas? Geología. Pienso que desde el 19 de abril, que salí a las calles, estaba siendo partícipe de una nueva insurrección en Nicaragua. Y pues que los jóvenes de alguna u otra manera hemos protagonizado parte de ella. Porque realmente la participación estudiantil ha sido incaudicable en esta lucha cívica, pacífica, en donde lo que queremos realmente es justicia, democracia y libertad. Eres mujer y en Nicaragua quedó marcada una fecha que no se va a olvidar nunca. ¿Qué mensaje les enviaría a las madres que perdieron a sus hijos, a las madres que están sus hijos en el exilio, a las madres que tienen detenidos, a las madres que inclusive ellas están siendo perseguidas, están siendo asediadas? El mensaje que les mando es de que el clamor del pueblo siempre va a estar a favor de ellas y que como mujer y como madre siento, y como mujer sobre todo, siento el dolor. A pesar de que no soy madre todavía, pero es una injusticia. Lo que les hicieron a las madres es una injusticia y esta fecha va a quedar marcada para toda la historia del país también. Les mando el mensaje de que siempre tengan fuerza, de que siempre mantengan su postura de exigir la justicia por su hijo asesinado. Y que nosotros los estudiantes vamos a estar apoyándola. Es el sentir mejor de todo, de todo un pueblo.